¡Hola familia! Esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. ¡Hola familia! En este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas en los que siempre has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto. Y hoy tengo a una invitada muy especial y con un tema que la verdad es que me apasiona y me encanta que me haya encontrado alguien que también le apasiona. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar de hipnosis terapéutica regresiva. Y tengo a una súper terapeuta aquí conmigo. Bueno, conmigo a distancia, ¿verdad Camila? Pero conmigo de corazón. Entonces les voy a platicar un poquito de quién es Camila, qué es lo que hace, desde cuánto tiempo hace lo que hace. Y nos va a explicar todo lo relacionado con esta técnica tan maravillosa. Entonces Camila es parte del Colegio Mexicano de Biomagnetismo. Ella es chilena, terapeuta, maestra de yoga con más de 15 años de experiencia dando clases, talleres, cursos y conferencias acerca de la salud, el bienestar, el manejo del estrés y en diferentes partes del mundo. Y es especialista en hipnosis terapéutica con estudios con Brian Weiss Institute en Estados Unidos. Es especialista en acupuntura y digitopuntura para adultos y niños en la Organización Mundial de la Salud. Y maestra de yoga clásico y meditación de la Bihar Yoga University en India, entre otros estudios. Entonces, bueno, me siento feliz y agradecida por tener a Camila aquí y que ustedes puedan recibir esta información tan valiosa. Bienvenida, Camila. Hola, Vero. Muchísimas gracias por invitarme y estoy súper, súper contenta de hoy día poder compartir y platicar un poquito más de esta técnica maravillosa que es la hipnosis terapéutica. Muchas gracias, Camila. Bueno, pues la verdad, ustedes saben que me gusta mucho el tema de vidas pasadas. No nada más vamos a hablar de vidas pasadas, vamos a hablar también de todas las heridas, todos los traumas, todos estos como pedacitos de nosotros que se van lastimando con eventos o con situaciones. Y que me parece que la hipnosis regresiva puede ser una gran herramienta. Entonces, platicanos tú, Camila. Tú que has trabajado con esto, tú que conoces esta técnica. ¿Qué es la hipnosis terapéutica regresiva? Ajá. Bueno, la verdad es que me gustaría comenzar explicando o aclarando un gran mito y es qué es la hipnosis como tal. La hipnosis es un estado de trance, es un estado de trance y yo le llamo consciente. ¿Y esto qué quiere decir? Es que es un estado en el cual podemos acceder al inconsciente o subconsciente, como queramos llamarle, pero con nuestro consciente activo. Y esto es muy importante porque aclara uno de los primeros mitos de la hipnosis de entretenimiento. Cuando solemos ver hipnosis en shows, televisivos o en personas, pues hay mucha mitología en torno a que la hipnosis pudiese ser un estado provocado por una persona externa hacia uno en el cual uno pierde el control de sí mismo, el libre albedrío. Y pues eso no es así. La hipnosis es un estado absolutamente consciente, sí de trance, en el cual despertamos el inconsciente. Entonces toda la mitología que tiene que ver con el tema del entretenimiento la podemos dejar de lado para efectos de las terapias y del conocimiento del consciente. Es muy importante saber que esta es una técnica, además de ser absolutamente segura, que podemos realizar en un estado de trance. Es un poquito más profunda que una meditación. ¿Qué nos permite este estado de trance? Nos permite acceder a nuestro inconsciente, que también podemos llamarle a nuestra memoria celular. En nuestras células, ¿estás de acuerdo? Tenemos toda la información de nuestro ADN, no solamente de esta vida, sino que de muchas vidas más, de nuestros ancestros, y pues seguramente hasta del universo completo. Tenemos muchísima información. Entonces lo que hacemos a través de la hipnosis es acceder a esta información e interpretar de qué forma la está leyendo el inconsciente. Y así vamos a poder decidir o ver si esa lectura que está haciendo nuestro inconsciente de la información que tenemos en nuestras células es operativa, sigue siendo funcional, si nos está haciendo bien o ya la podemos modificar o necesita cambiar para seguir avanzando. Entonces dime algo, Camila. Entonces es como el inconsciente tiene su propia inteligencia, o sea que va sabiendo cuando ya hay información que ya no nos está sirviendo. Claro, el inconsciente siempre tiene su propia inteligencia. El problema, podríamos decir, es que consciente e inconsciente hay muy pocos momentos en que se encuentran activos a la vez. Y es en hipnosis un momento en el cual se encuentran ambos en paralelo, activos a la vez, y por lo tanto el consciente puede entender la información del inconsciente y puede reprogramarla de ser así necesario. Ok, ok, ok. Y platícame algo, ¿necesita la persona estar en algún trance o estar en una relajación? ¿O cómo funciona esto? Mira, a mí siempre me gusta explicarlo que para llegar a un estado de trance hay que pasar por ciertos pasos. Un primer paso, podríamos decir, inicial es siempre la relajación. Para llegar a un estado de hipnosis, perdón, hay que pasar por estos pasos. Entonces el primero sería, hay que entrar en un estado de relajación, seguido de una meditación, en la medida en que hay que elevar la perspectiva. Pero lo que difiere o lo que diferencia una meditación de una hipnosis y lo que la hace mucho más profunda y le permite acceder a la información del inconsciente y la memoria celular, es que a partir de esta meditación en la cual entramos le agregamos un objetivo terapéutico. Ok, ok. Y a ese objetivo terapéutico, o sea, hay algo que queremos sanar, a continuación entonces vamos a hacer una dialéctica, generamos una dialéctica. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Generamos una comunicación interna. Ok. Y es una comunicación interna, ¿en qué sentido? Platícanos un poquito más de esto. Sí, esto es súper interesante ya que nosotros normalmente no estamos acostumbrados a relacionarnos con nuestra sintomatología interna. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un síntoma, si uno tiene un síntoma, normalmente un dolor, una sensación, normalmente nosotros no platicamos con aquello que nos sucede, nosotros normalmente tenemos un approach inhibidor con nuestras sensaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos un dolor, pues nos tomamos una pastilla o nos tomamos algo, tratamos de modificarlo para que no duela. Si sentimos una incomodidad, una sensación de angustia, de tristeza, tratamos de modificarla para no sentir esa sensación. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué hacemos en la dialéctica de la hipnosis? Le damos la importancia a aquello que estamos sintiendo para luego comunicarnos con aquello. Y literalmente es como si nos sentáramos frente a nuestro síntoma físico, mental, psicológico, emocional, espiritual, de cualquier índole, y tuviésemos una plática directa con esta manifestación del inconsciente. Y qué sucede, lo mágico, es que en este trance, nuestro inconsciente nos empieza a responder. Aquello que se está manifestando tiene una información, tiene alguna razón de estar ahí, tiene algo de lo cual nos está seguramente protegiendo, y más aún, tiene una enseñanza. Y eso es toda una conversación que realizamos con esta manifestación o síntoma, hasta poderlo comprender, quizás variar, quizás cambiar, quizás reinterpretar, y eventualmente sanar o soltar. Claro. Mira, la verdad, me hace mucho sentido a mí, porque durante los años que yo he trabajado con las personas a través de lecturas intuitivas, la verdad es que es exactamente lo que me estás diciendo, de como el síntoma, aquello que queremos rechazar, aquello que evadimos, porque obviamente no nos gusta atravesar el dolor y toda esta parte oscura. La verdad es que siempre hay algo que nos quiere decir y siempre está al servicio del crecimiento y la evolución. Es lo que me estás platicando, ¿no, Cami? Exactamente. Exactamente. Todo lo que está de manifiesto en nuestra percepción interna y externa tiene una razón y tiene un objetivo de ser explorado. Es algo que nos quiere enseñar. Ok. Y otra cosa que me parece interesante comentar es que, si bien a través de la hipnosis podemos acceder a esta memoria celular y podemos acceder a nuestra memoria de esta y de otras vidas, de nuestros antepasados, por ejemplo, etc., también a través de la hipnosis podemos acceder a otras dimensiones. No siempre debe ser regresiva, no siempre debe ir al pasado. Ay, Camila, eso es exactamente lo que te iba a preguntar. No, le dije. Sí. Dije, no, quiero ver si realmente puedes viajar en el tiempo, porque me parece que todo sucede de manera simultánea, ¿no, Cami? O sea, el tiempo es una concepción que tenemos, pero al final todo sucede al mismo tiempo, el pasado, el futuro, todos los potenciales. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Cami? Sí, absolutamente. Bueno, eso es un concepto absolutamente de la física cuántica, ¿no?, de la multidimensionalidad del ser o de la experiencia. Y entonces, así como en este preciso momento, en el ahora, estamos siendo condicionados por todo lo que tiene nuestra memoria celular, también existen multidimensiones, llámale espirituales, energéticas, pero también están todas las posibilidades del futuro. Entonces, a través de la hipnosis podemos también acceder a lo que los budistas llaman bardos, o en las tradiciones chamánicas ancestrales son los inframundos. Podemos acceder a multidimensiones espirituales para también aprender más profundamente cuáles son las elecciones de nuestra alma y, ¿por qué no?, también podemos ir hacia el futuro. Tenemos la capacidad de inferir y de observar cuáles son las potenciales, tendencias o probabilidades que hay, tanto para nosotros como para la humanidad y la existencia hacia el futuro. Ok. Y una vez que hay conciencia de estos potenciales, ¿podrías decirme que la persona o el paciente, el consultante, puede elegir como qué modificar o qué cambio de conducta o de conciencia hacer para hacer cierto potencial o para llegar a cierta línea de tiempo? Exacto. Por lo general, la hipnosis sí va a comenzar de forma regresiva. ¿Por qué? Porque de lo regresivo, es decir, de la memoria, es de dónde vienen nuestros condicionamientos, nuestras creencias, nuestras formas de pensar y percibir. Por lo tanto, es muy importante saber de dónde vienen esos condicionamientos y en tantas capas que vienen. Podríamos decir un primer condicionamiento de esta vida es nuestra historia de vida, nuestra educación, nuestra historia familiar y más directa, más obviamente a eso se adjunta también el conocimiento de nuestros ancestros directos, abuelos, abuelas, del lugar en el que vivimos, geográfico, etc. Entonces, es muy interesante primero explorar la parte regresiva, la parte de la memoria, para entender cómo están organizados nuestros condicionamientos y luego vamos accediendo poco a poco hacia multidimensiones o eventualmente al futuro para ver qué es lo que pudiese ser necesario modificar en pos de ya sea sanar o en pos de obtener el objetivo más elevado de nuestra alma, el propósito de nuestra alma. Y ese te podría decir que es otro gran beneficio de la hipnosis. La hipnosis nos permite, a través de estos espacios o dimensiones espirituales, recibir en conexión y entender cuál es el propósito de nuestra existencia, qué es lo que decidimos venir a experimentar y a aprender a través del cuerpo en el cual estamos en el presente. Ok. Mira, Cami, te voy a platicar una experiencia que, a ver si, a lo mejor seguramente me vas a entender. Yo tuve algunos años, hace algunos años, un paciente, un cliente o un consultante que tenía como muchos temas de situaciones económicas difíciles y muchas situaciones pesadas. Y en algún momento, como que me cayó este 20, de que yo podía platicar con sus ancestros a través de él, a través de una meditación o a través de un objetivo, como dice. Lo chistoso, bueno, no chistoso, más bien lo que me llamó la atención de esto es que en algún momento pude platicar con el bisabuelo de él a través de la persona en cierto trance consciente, ¿ok? Ajá. Y lo que me decía es como que él no estaba en paz porque se había suicidado en una vida pasada, entonces que él vivía prácticamente a través del bisnieto. Ajá. Ahora, lo interesante, Cami, es que al final dejé de ver a este paciente muchos años y después me enteré que él se había suicidado igual que el ancestro. Ajá. Entonces, te platico esto porque, ¿cómo sabes si, o sea, todo está tan como tan conectado con todo? ¿Cómo sabes si la persona está viviendo la vida de un ancestro? ¿O si realmente hay una parte del ancestro que sigue viviendo a través de la persona? Orna, ¿cómo me puedes explicar esto en tu experiencia y en tu punto de vista, Cami? Bueno, yo creo que siempre de alguna forma es así, ¿no? Siempre estamos nosotros viviendo la vida de nuestros ancestros. Lo que pasa es que pudiese haber un conflicto mayor o estar más resuelta esa información. Más, yo considero que en la medida en que estamos vivos en el presente y somos todo lo que han sido nuestros ancestros, sí somos en el presente toda esa información. Cuando existen ese tipo de conflictos, entonces es muy difícil a veces el poder realmente tomar una perspectiva o elevar la perspectiva porque aquellos condicionamientos que, aunque provengan de ancestros, pues se sienten como si fueran de nosotros ese dolor. Por ejemplo, tal como tú me lo platicas del paciente, ¿no? Él tiene que haber vivido el dolor, haber estado encarnando ese dolor, confusión, depresión, etc. Ahora, sin embargo, si ese desafío, si ese condicionamiento decidió darse la posibilidad de retornar en otro cuerpo, es probable que lo siga haciendo hasta que sea superado. Ok, ok. Entonces, cada vez, en el fondo, o dicho de otra forma, cada vez vamos teniendo con mayor claridad la posibilidad de sanar aquellas heridas y aquellos condicionamientos de nuestros ancestros. Y lo lindo es que cuando lo logramos trabajar en nosotros, liberamos no solo a nosotros mismos, sino que también liberamos a nuestros ancestros siete generaciones hacia atrás y, sin duda, generaciones hacia adelante. Los liberamos de tener que seguir trabajando con ese condicionamiento. Gracias, Cami. Ahora, tengo entendido que estudiaste en el Brian Weiss Institute y la verdad es que yo creo que todos los que estamos en esto de la sanación y la conciencia, pues conocemos a Brian Weiss y hemos leído algunos de sus libros. Yo, en lo personal, me encanta y yo te lo había platicado. Él y Dolores Cannon son los que más me gustan en el tema de vías pasadas. Y cuéntame, ¿fuiste a estudiar con él? ¿Tienen una escuela? ¿Te enseña una técnica en particular? ¿Cómo fue tu experiencia con él? ¿O qué fue lo que te llamó de estudiar en esta línea particularmente, Cami? Claro. Bueno, yo llegué a la hipnosis o a las experiencias de hipnosis de forma espontánea. Llegaba a ver vidas pasadas o a dilucidar multidimensiones o dimensiones espirituales a través de diferentes trances, en ceremonias, en Latinoamérica, en la India, donde estudié varios años, a través de meditaciones y técnicas budistas. Más, lo que no tenía, si bien sabía que ese conocimiento era tremendamente importante, no tenía una técnica como acceder a este estado de hipnosis de forma terapéutica para poder ayudar a los demás. Una metodología, podríamos decirlo. Y fue así como empecé a estudiar el tema y me acerqué al instituto de Brian Wise, de Brian y de Carol Wise. Carol es la esposa de Brian y que trabajan ellos dos a la par. Son absolutamente importantes ambos, tanto en los libros como en todos los cursos que dan en el mundo. Y ellos tienen este instituto en Miami a través del cual dan cursos y preparan terapeutas una o dos veces al año en un centro en New Jersey que se llama Omega, en el Omega Institute. Ahí pues llegan y se acercan, solo tienes que postular y se acerca gente de todo el mundo, terapeutas, doctores, pues diferentes tipos de médicos. Y se toma un curso de alrededor de una semana en el cual él te enseña la técnica regresiva que él utiliza y te enseñan la técnica rápida y la técnica Elmer, que son diferentes técnicas de inducción a la hipnosis. No obstante, una vez que tú haces el primer año, ellos te dicen que de ahí a continuación tienes que hacer cinco años de estar juntando casos de hipnosis terapéuticas que sean efectivas. ¿No? Que sean efectivas. O sea, de casos a través de los cuales realmente hayas podido ayudar a sanar, a soltar. Y ahí, pues bueno, quien quiera darle seguimiento a ese proceso de formarse como terapeuta va formando sus casos y puedes ir yendo año a año y perfeccionando la técnica. Yo lo hice de esa forma y al quinto año más o menos, y después de alrededor de más o menos 900 a 1000 pacientes y casos sanados, ellos me dieron pues no solo el título, sino que también todo su apoyo y es por eso que me brindaron la posibilidad de presentar una técnica de inducción que es la que hoy presento en los talleres y en los audios gratuitamente y en un libro. Esta técnica que yo desarrollé gracias a Brian y a Carol Weiss se llama Hipnosis de Sanación. Y es una técnica en la cual generamos una disociación de los cuerpos del ser, de los collas, del aspecto espiritual, físico, mental, emocional, energético, mental, para ir viendo qué necesita balancear, qué necesita soltar e irlo engranando. Y ellos pues al brindarme esta técnica también me dieron el permiso para enseñarla en los talleres que la enseño hoy por hoy en México y en varias partes del mundo. Y sobre eso trata el libro que estoy sacando ahora en enero, en un mes más. ¡Ay, muy bien! ¡Felicidades! Sí, sobre casos de hipnosis. Ok. Oye, Camila, y platícame, en tus regresiones has visto que tú hayas sido sanadora en vidas pasadas, eso seguramente tú ya lo hacías antes. ¿Qué vidas pasadas han sido como claves para ti para ir como alineándote a este propósito divino? ¡Guau! Sí, sin duda, en muchas vidas me he dedicado a la sanación desde distintos aspectos, desde la herbolaria, desde la meditación, desde el chamanismo, desde la naturaleza, mucho desde la conexión con la naturaleza. La verdad es que, híjole, si me dices en este momento alguna experiencia que sea para mí tremendamente trascendental, podría decirte muchas porque tengo un librito en el cual he ido escribiendo mis vidas pasadas y tengo más de 80 registradas, más una que te podría decir que me encanta compartir y que me es tremendamente trascendental y que es un sentir que tengo en el presente, es una en la cual yo era una indígena, una india en esta zona de América del Norte, previo a la conquista, mucho, mucho antes de la conquista, y vivíamos en tribus, conocíamos perfectamente los elementos, nos llevábamos con la naturaleza de forma maravillosa, éramos nómades, y en nuestra percepción ningún ser manifestado, ni vivo, ni lo que nosotros podríamos llamar inerte, con esto quiero decir, ni siquiera las piedras tenían mayor o menor valor que otro ser. Todo era de igual importancia. Mis hijos tenían igual importancia que un pajarito, que el agua, que las piedras, todos teníamos igual importancia, todos éramos igualmente importantes, igualmente sacros. Entonces teníamos ese nivel de conexión y de sabiduría. Mira, me hace recordar que yo tuve una, bueno, yo hago una cosa que se llama viajes con cristales, con cuasos, y bueno, pongo a mi esposo de conejillo de indias, que me ayude a mí a hacer estos viajes, y en una de esas, que a mí me recuerda mucho lo que me estás platicando, una vida en la que yo también era como una sanadora, pero yo estaba en Lemuria, y nosotros, yo me acuerdo que yo le decía, es que nosotros no comemos animales, ni hacemos nada con los animales, todos cohabitamos de la misma manera, ¿no? Y en esta vida yo me veía a mí misma como, o sea, era una energía, no sé si te parezca como similar o si, pero bueno, era una vida en la que las mujeres, las sanadoras, como que teníamos un lugar muy importante en las decisiones, no solamente las cosas de familia, de comunidad, sino de gobierno inclusivo, o sea, de comunidad, pero en un nivel en el que tomábamos decisiones y guiábamos a todos a tener decisiones, y bueno, el tema es que en esta vida, Camila, yo me vi que se iba a terminar la tierra, que había una decisión en la que la tierra tenía que terminar, pero yo no me sentía mal, Camila, o sea, yo decía, esto es lo que tiene que ser, yo me acuerdo que ni siquiera vi mi muerte, o sea, no sé si fue como una especie de transformación en vida, no lo sé, Camila, pero yo me sentí una paz y dije, yo creo que ahorita estamos viviendo una época en la que estamos regresando a estas, a estos momentos, o a estas vidas, o a este lugar en el que el planeta estaba en una vibración mucho más alta. ¿Qué te resuena de todo esto, Camila? Yo creo que absolutamente, y eso me recuerda también a otra vida pasada, en la cual también muy parecido a la que tú platicas, me fui a Atlantis o algo de eso, y platicábamos ahí como seres de luz, que no teníamos ni cuerpos ni formas, y platicábamos, nuestra plática era precisamente de que la existencia, no solo de los humanos y de la tierra, sino que el universo en sí mismo, no tiene un propósito como tal, no tiene, el propósito no es, como muchos decimos, venir a amar, venir a solucionar algo, venir a, sí, cada quien puede tener un propósito personal, eso sí puede ser, más la existencia en sí misma no tiene un propósito más que el de existir. Claro. ¿No? Y entonces eso de nuevo, al igual como la experiencia que tú platicas, o la que yo te platicaba de los indígenas, ¿no? Es la simpleza del existir. Exacto. Del que realmente hoy se puede la existencia manifestar de esta forma como la vemos y la percibimos, y mañana o en un segundo más puede ser de otra forma y va a estar todo bien. Exacto, exacto. Hasta me dan escalofríos. Bueno, no sé si te da como esta sensación de goosebumps estos, que en realidad yo creo que son los ángeles, entonces obviamente voy a preguntar de este tema, porque ya me están como haciendo así la piel. Entonces, cuéntame, ¿has percibido a los guías, a los seres de luz, a los ángeles? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntame, Camila. Pues sí, sin duda, como hablábamos en estas multidimensiones, que estamos siempre acompañados acá de muchas, muchas energías, hoy por hoy, en un mundo en que cada vez, nuevamente, por polaridad y por física cuántica, la energía es muy dual, muy extrema, también los seres de luz se están manifestando cada vez con mayor fuerza. Y te podría decir que sí, los ángeles, absolutamente los arcángeles, pero también los maestros ascendidos, hay una línea de maestros muy, muy fuerte que están aquí acompañándonos directamente en estos momentos. Claro, claro. Y con quienes podemos ya conectar de forma directa, sin intermediarios. O sea, Jesús, San Germán, están todos ahí, San Miguel y Uriel y los arcángeles, están todos ahí para poder disfrutar de nuestra conexión directa. Yo te diría como en pocos momentos antes, y eso es algo que podemos definitivamente aprovechar. Regresamos en unos segunditos más al episodio. Y mientras tanto, quiero invitarte a dos cursos que voy a estar impartiendo en México, en la ciudad de Monterrey. El primero es este 18 de enero y se llama Sanar el alma ancestral. El segundo curso que estará dando se llama Vibrar más alto, Sanando tu alma, el 25 de enero. Para más información, métete a mi página www.verofuentesterapeuta.com Sí, ahora, ¿te resuena cómo está la Confederación de Seres de Luz o de la Hermandad Blanca, Camila? Sí, he escuchado. Creo que es una forma de decir lo mismo que te decía, ¿no? Es una forma de ponerle un título a todo este, no sé, sequito maravilloso de seres de luz que están acompañándonos y escuchándonos y esperando nuestras direcciones y nuestra comunicación directa. Ok, ahora Camila, platícame, cuéntanos más bien a todos los que están escuchando, que seguramente todos estamos alineados vibracionalmente para escuchar esto. ¿Qué está pasando en la Tierra en este momento? Pues en este momento lo que estamos viviendo es precisamente momentos de aceleración en la percepción, es cosa de ver la tecnología, es cosa de ver el nivel de input, cierto, de estímulos que tenemos a nuestro alrededor, y esta aceleración en la percepción nos genera una extrema dualidad, ¿no? Y eso se manifiesta desde nuestra percepción física, emocional, hasta el planeta, ¿no? Podemos ver cómo el planeta está en los máximos extremos a los cuales lo hemos llevado, pues por lo menos en la experiencia que recordamos o que tenemos conciencia ahora como seres humanos. Hemos llevado a nuestro planeta también a un extremo. Más dentro de estas polaridades, yo insisto, tenemos dos opciones, dos polos. Uno es de vibrar con el miedo, ¿cierto? Con qué es el control, el miedo, y es todo aquello que nos quiere mantener en los viejos paradigmas. Y tenemos también la maravillosa opción de conectarnos ya directamente con los seres de luz desde la polaridad del amor o de la luz, ¿no? Entonces, desde ambas perspectivas es muy interesante que por eso es que percibimos el mundo polarizado, porque la gente consciente o inconscientemente está en uno de los polos, son pocos los que se encuentran en un punto medio, ¿no? Claro, claro. Y la verdad es que el desafío es ese. El desafío, yo creo, es precisamente el poder estar conscientes de que están esos polos y de que hoy por hoy podemos tener la opción en gran parte de decidir hacia qué polo queremos vibrar. Ok, ok. Oye, Camila, y cuéntame de las pacientes que has tenido en tu vida, o sea, durante todas estas miles de regresiones, ¿hay algunos que te hayan como cambiado, o sea, tu perspectiva de la vida? O que, pues yo digo que los sanadores nos estamos sanando todo el tiempo. O sea, que ahora sí que a través de lo que enseñamos, entre comillas, o así, pues realmente nosotros somos los que también nos estamos sanando. Entonces, dime algún paciente que recuerdes que tú me has dicho, Vero, me cambió la vida, mi perspectiva en la vida, o fue algo que me sacó completamente de mi zona de confort y me hizo crecer. ¿Recuerdas alguno, Camila? Uy, muchos, muchos nuevamente, muchos, todos, tal como tú dices, Vero, con cada paciente sanamos un aspecto de nosotros mismos, cada paciente nos enseña algo más, sin duda, sin duda. O sea, tengo pacientes quienes hemos visto, pues, renacer, he tenido el placer de ver renacer o de sanar de enfermedades terminales, perdón, o desahuciados, ¿cierto?, que a través de sanaciones espirituales llegan a encontrar o a darse una nueva posibilidad de encarnar con un nuevo propósito, ¿no? Pero también me llaman mucho la atención aquellos casos en los cuales hay almas que deciden venirnos a ayudar. Y es el concepto de, por ejemplo, en ciertos pacientes que pudiesen haber estado más graves físicamente o emocionalmente, con grandes depresiones, he visto casos maravillosos en los cuales sus almas deciden, compartir el espacio del cuerpo para dejar que alguna otra alma o pedazo de otra alma venga a ayudar. Ok. ¿No? Es lo que nosotros en hipnosis llamamos el walk-in. Ah, ya, claro. Más esto desde una visión no negativa, sino que absolutamente luminosa. Cuando hay un, por ejemplo, un pedazo de conciencia crística que nosotros podemos, en medio de una depresión, de una conexión negativa con el sufrimiento, hemos podido dejar entrar un pedazo de conciencia crística y ser y percibir un poquito de lo que Jesús, ¿cierto?, percibía y sentía. Y eso, como te digo, no te podría decir un paciente porque ya lo he visto en muchos casos, son los casos que me parecen más maravillosos. El darnos la posibilidad de hoy por hoy ser humanos encarnados que podemos tener tantas experiencias de luz. Claro. Y esto, ahora sí que me quedó como, ah, ¿no? Porque como que le pusiste un nombre a un concepto que no había sido tan claro para mí, pero que había percibido a nivel energético. Y dime, Cami, ¿esto de walk-ins sucede en algún momento de la vida que es difícil y entonces llega este pedacito de la conciencia de un ser más elevado y se integra? ¿O cómo funciona? Sí, el alma no tiene límites, ¿no? No tiene límites. Entonces yo no te puedo decir, ah, sí, funciona aquí, inicia y acá termina. O siempre me dejo sorprender porque me va mostrando el alma que tiene ilimitadas posibilidades. Pero, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo súper claro. A veces en nuestras familias desencarna, ¿cierto? Fallece alguien que es muy importante para nosotros, ¿cierto? Y vemos mucho, que sucede mucho, que luego parte de la vibración de esa persona llega y retorna a la familia en forma de un animalito, de un perrito, de un gatito, o de un nuevo ser en la familia, ¿no? Había un embarazo y resulta que ese bebé trae información muy parecida a la del abuelito, a la del papá que acaba de desencarnar. Esos son ejemplos como muy coloquiales pero que vemos constantemente, ¿no? Y ¿por qué se da eso? Porque cuando un alma desencarna y considera que por amor todavía tiene un propósito de seguir compartiendo con el grupo de almas con el cual seguramente ha compartido por mucho tiempo, entonces su alma decide dejarle un espacio, un pedacito de ella para seguir evolucionando y aprendiendo. Y ahí es que conscientemente esa alma, al desencarnar, decide hacer un walking en lo que sea. Que incluso, digo, lo que sea porque sí, puede ser un perrito, puede ser una persona, pero también puede ser un espacio, puede ser también un objeto. Claro, claro. El alma no tiene limitaciones. Claro, y fíjate que la mañana estaba, justo estaba escuchando un video, bueno, un en vivo de Deepak Chopra y Deepak estaba platicando de la conciencia y ya sabes que platica cosas muy lindas. Y entonces en ese momento tuve esta sensación de lo que me acabas de decir, que es interesante, Kami, porque seguramente nuestras almas, o sea, la tuya y la mía, ya habían hecho esto en otro plano. O sea, en otro lugar tú y yo ya tuvimos esta conversación. Entonces yo empezaba a recibir esta información que tú me estás diciendo. La empezaba a recibir, Kami, pero obviamente, intelectualmente, pues no tenía forma. Y ahorita que me dices, digo, claro, es que nosotros tenemos este concepto de que esto es lo que existe, esto es lo que hay, pero no es así. Todo es multidimensional, todo sucede al mismo tiempo, todo ya sucedió, todo está pasando. Entonces, platícame, ahora nos vamos a ir un poquito más intensas. Si no ha sido suficiente, ¿verdad, Kami? Y ahora, vamos a platicar, o me gustaría que me contaras de estas regresiones que has hecho. Y las personas, dime, ¿han llegado al origen que tienen de otros planetas, por ejemplo? Ajá. Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, pues sí, puedes ir al origen un poquito de, ¿cómo decirlo? De cómo hemos ido creando vida en el universo. Y eso es muy interesante nuevamente, porque así como te comentaba hace algunos minutos atrás, es curioso, pero a través de cientos de pacientes con quienes nos vamos a espacios intergalácticos, preoriginarios, digamos, pregalaxia y sistema solar, coinciden sus visiones, coinciden nuestras visiones en que la existencia se ha ido desarrollando de forma espontánea y sin un propósito en particular, más allá de la curiosidad y la dicha de experimentarse a sí misma. Ok. ¿No? Y entonces vamos creando vida y decimos, ay, mire, ¿qué tal si a través de todas estas nebulosas hacemos una galaxia en la cual vayan saliendo vidas y un planeta como el planeta Tierra lo creamos como una pompa de jabón y desde el universo lo observamos por unos segundos como se va moviendo y luego tal como una pompa de jabón explota y se desvanece y el universo continúa su camino. Ok. ¿No? Y esa es un poquito la percepción que nos da cuando observamos estos movimientos desde el universo, lo cual a mí se me hace muy bonito porque, primero que nada, porque nos quita la importancia, ¿no? Claro. La tremenda importancia de si nosotros, los humanos, ya sea la culpa, ¿cierto?, de qué mal lo hemos hecho, cómo tenemos nuestros humanos mismos y nuestro planeta, o a pensar que somos, pues, lo mejor del mundo también, ¿no?, de la existencia tampoco, ¿no? Somos, la verdad, una experiencia divina más micro orgánica para la existencia en sí misma. Y qué hay atrás de todo eso, no hay más que una danza de dicha, no hay nada más que una danza de expansión y de paz. Y ahora, ¿en qué punto, Cami, viene lo que conocemos como dualidad o lo que conocemos como oscuridad o demonios? O sea, ¿has visto en qué momento aparece esto en esta, digo, si fuera una línea de tiempo, que no es, pero si lo viéramos de esa manera, ¿en qué punto sucede esto solo es en planetas de la tercera dimensión? ¿O cómo has percibido tú esto? Sí, precisamente tiene que ver con la dimensionalidad de nuestra perspectiva. La verdad es que en este y en otros planetas, pues, estamos percibiendo desde la menor cantidad de dimensiones. Por lo tanto, tenemos esta ilusión perfecta para que el universo se experimente desde esas dimensiones, ¿cierto? De forma, y que también tenga esa ilusión perfecta y maravillosa de creer que es único, importante e irrepetible. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Bueno, más claro, eso es cuando lo vemos desde una dimensión y en la medida en que vamos teniendo la capacidad en esta misma vida, en esta misma encarnación y en este mismo planeta de ampliar y de elevar nuestra perspectiva hacia otras dimensiones, nos vamos dando cuenta de que esa dimensión es condicionada. Y yo creo que eso es lo maravilloso de los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy. Y es que la ciencia y la espiritualidad y la multidimensionalidad ya se están encontrando a niveles en donde podemos incluso hablar, como tú y yo hoy día, Vero, de multidimensiones. Claro, claro. Eso es maravilloso y podemos hablar como si es que estuviéramos realmente desde el universo y ver como nuestra pequeñita, pequeñita realidad, ¿no? Eso es absolutamente mágico. Entonces, ¿cuándo comenzó esa percepción? Pues hace miles de años solamente y precisamente no con un objetivo en particular, sino que con el puro objetivo de que la existencia, llámale Dios, llámale universo, la energía, el gran espíritu, se experimente a sí mismo a través de otro atisbo más de percepción. Claro, claro. ¿Podría decirme que el creador o el observador simplemente está aburrido y está jugando con esta creación? Sí, o está tremendamente entretenido creando todo el número de posibilidades. Sí, pero yo creo que sí me gustan esas palabras porque creo que se parece mucho más a un juego en la medida en que es algo espontáneo a que un plan. Claro, claro, claro. Por eso nosotros en nuestro mundo de las primeras dimensiones pensamos que es un plan con un propósito determinado, con un principio, con un fin, con una misión a nivel de humanidad determinada y no es así. Ok. Ahora, Camila, algo que les pregunto a mis invitados y es, ¿crees que estamos creando la realidad o crees que hay un destino que no como predeterminado, como lo dices, pero si hay una inteligencia atrás de todo que tiene un plan y que todo es perfecto o estamos co-creando o creando cada minuto, cada instante de nuestra existencia? ¿Cómo lo percibes tú? Yo creo que hoy por hoy tenemos las dos posibilidades. Como nunca, como hablábamos de las polaridades, tenemos hoy en día la posibilidad de estar co-creando, más la co-creación solo viene desde una intención de conciencia, por lo tanto no es como que estemos co-creando si no estamos realmente conscientes. Ok. Entonces, desde esa perspectiva, sí hay una co-creación a nivel de conciencia colectiva, más el acto de co-crear en sí mismo se da de forma individual, ante la percepción individual. Yo creo que la co-creación es una posibilidad que tenemos en esta encarnación, en esta vida, ahora, por decirlo así, de manifestar. Y eso es algo, y eso es una gran posibilidad que seguramente no teníamos hasta hace muy poquito. Eso, eso es lo que te voy a decir, claro. O no a un nivel tan colectivo, ¿verdad? Claro, y tan instantáneo y tan poderoso, ¿no? Y yo creo que a lo mejor tiene que ver con nuestro despertar como dioses, o sea, como seres hechos a imagen y semejanza, y que tenemos esta chispa divina dentro de cada uno, ¿no? Absolutamente. Y así como te comentaba al principio, pues tenemos las dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de encerrarnos en la percepción de las dimensiones más unitarias, y tenemos la posibilidad de ampliarnos a lo más infinito, a incluso co-crear, como tú dices, a imagen y semejanza de todo lo que estamos reflejando del universo. Entonces, ¿y de qué depende esta elección, Cami? ¿Depende nuestra energía, nuestra vibración, nuestra conciencia, de nuestro trabajo personal, de todo? ¿De qué depende, Cami? Uy, creo que es un misterio. Depende quizás mucho de nuestra alma, de lo que haya decidido experimentar y vivir nuestra alma, pero también de nuestras situaciones de vida. Depende del grupo de almas del cual nos rodeemos, porque por más que queramos co-crear y estamos rodeados de un grupo de almas que no nos permita ascender de dimensión, tampoco lo vamos a poder lograr fácilmente. Entonces, la verdad es que es un conjunto de factores, sin duda. Y, sin embargo, están todas esas posibilidades. Creo que también, por muy adversas que sean las situaciones, tenemos la posibilidad de darles vuelta hoy por hoy. Ok. Y platícame, Cami, ¿qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando? ¿Como algún consejo, alguna aportación? O no alguna, o sea, ahora sí que expláyate. O sea, algún mensaje que tú les quisieras decir de cómo podrían hacer un cambio, porque seguramente las personas ahorita dicen, es año nuevo, quiero hacer algo diferente, quiero hacer, o sea, dejar de estar repitiendo lo que he estado repitiendo y co-crear una nueva realidad. ¿Qué les dirías, Camila, a cada uno de ellos? Pues yo creo que mi mensaje o mi recomendación, desde un espacio obviamente muy humilde, simplemente a partir de lo que yo observo, tiene que ver con cerrar los ojos, con dejar de darle tanta importancia a lo que vemos manifestado en nuestro entorno y observar cómo todo aquello que nosotros creemos que es la realidad que vemos, cómo se manifiesta en nuestro interior, cómo se siente, cómo se siente eso que nosotros estamos viendo, cómo se sienten las relaciones, los condicionamientos, la realidad que vivimos, que decidimos o no decidimos vivir, pero cómo se siente adentro. Y ahí donde podemos reconocer cómo se siente, tratar de modificar cómo se siente adentro primero y dejar de darle una excesiva importancia a tratar de modificar en lo externo, porque en verdad lo que nos duele y lo que nos molesta y lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace aprender es todo lo que sentimos adentro y no lo que estamos viendo y percibiendo afuera. Entonces es quitar la importancia a lo de afuera, cerrar los ojos más seguido para sentirnos y atrevernos a modificar aquello que sentimos. ¿Cómo modificarlo? A través de todas las técnicas que encontremos y que estén hoy día a nuestro alcance, desde la respiración a la relajación, a la meditación, a la hipnosis y a la técnica que nosotros queramos, pero tratemos de modificar nuestra percepción interna. Y una vez modificada esa percepción interna, al volver a abrir los ojos, observar qué sucedió afuera cuando modificamos esa realidad internamente. No, pues, ¡guau! No, Kami, es un deleite, la verdad, escucharte, es un viaje, escucharte y estar en tu energía. Y bueno, yo creo que, como te decía, yo creo que nuestras almas ya tenían esto pactado desde antes. Fue todo tan sencillo, ¿verdad, Kami? Todo tan fácil, todo tan... Que yo creo que esto ya estaba destinado a que lo escucharan todas las miles de personas que lo están escuchando. Y bueno, nada más agradecerte, pues, agradecerte tu tiempo, tu energía, tu espacio, y que les platiques a las personas dónde te pueden contactar, qué cursos estás dando, cómo se llama el podcast tan increíble que tienes. Platícanos, Kami. Sí, bueno, ante todo, Vero, agradecerte muchísimo por la invitación, súper sincrónica, maravillosa, creo que ha sido una plática deliciosa y tremendamente profunda, a la cual estoy muy, muy, muy agradecida, la verdad. Los oídos y los corazones que puedan tomar y beneficiarse de estos audios van a estar muy, muy felices y eso me llena de dicha. Entonces, ante todo, agradecerte a ti, Vero. Y a mí, pues, me pueden ubicar a través de mis redes, de mi Instagram, es camila-yoga-terapias o mi página web www.terapiascamila.com Y también tengo un podcast gratuito en donde pueden escuchar los audios de hipnosis de sanación y diferentes técnicas de sanación. Este está en Spotify, lo buscan como Meditación e Hipnosis para Sanar. Y en YouTube también me pueden encontrar como Hipnosis para Sanar de Camila Martínez. Ok. Oye, Camila, ¿da sesiones a distancia o no? ¿O nada más presenciales? Sí. Pues atiendo en consulta en Ciudad de México. Ahí tienen su casa. Mi consultorio está en Santa Fe. Y también atiendo por videollamada a todas partes del mundo. La hipnosis funciona maravilloso. Y además de las sesiones individuales también doy sesiones grupales, doy talleres en los cuales enseño a que practiques la hipnosis para tu propia autosanación. Son tres módulos de talleres y en los dos primeros exploramos memoria celular, aprendes a utilizar la hipnosis para ti mismo y ya en el último es un taller para transformarte en terapeuta de hipnosis. Guau. No, bueno, pues maravilloso, maravilloso, Camila. La verdad me siento contenta si mi corazón está así como expandido de, bueno, de saber que también habemos muchos que estamos aquí prendiendo foquitos, ¿no? Como haciendo nuestra chambita para que para que empecemos a despertar y empecemos a darnos cuenta de lo que ya es, ¿no? Entonces, muchas gracias, Camila, por este tiempo, por este espacio. Les mando saludos a todos. ¿Qué crees que ayer que veía las gráficas hay gente que nos escucha desde Taiwán? Maravilloso. O sea, de verdad, es impresionante como la energía conecta a todo el mundo y a todos los que tienen que escuchar este mensaje. Entonces, a todos los que nos están escuchando, les mandamos un beso, un abrazo. O sea, donde pueden contactarme en Instagram como Verónica Fuentes G, en Facebook como Verónica Fuentes Garza, mi página www.verofuentesterapeuta.com y, pues bueno, ya saben que cada miércoles nos vemos aquí en este podcast encontrando mensajes y gente maravillosa. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Cami, y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Si quieres seguir explorando y profundizando en todos estos temas acerca de sanación, espiritualidad y despertar de conciencia, te recomiendo ampliamente mi libro Manual para Sanar el Alma. Lo puedes conseguir en Amazon, Google Play, iBooks y Kobo.